¡Surprise, motherfucker! De esta tarjeta, la cual sinceramente pues siempre se habló mucho de ella en el lanzamiento y pues ahora después de varios meses después hemos tenido la sorpresa de que es una tarjeta realmente increíble con bastante tecnología y pues de hecho un desempeño bastante importante con respecto a su hermana mayor, la GTX 980. Y pues espero que este unboxing les guste y pues aquí podemos ver un poco las tecnologías, pues la verdad que hablan de que es más, digamos que más silenciosa, mucho más fría, de hecho manejo la tecnología CX en los fans, entonces pues solo espero pues que para hacer las pruebas en los benchmarks que normalmente hago con 3DMark y esto pues la tarjeta surta. Vamos a pues a mirar aquí, esto viene como una sola parrada, esto debería quitarse, veis si se quita, donde vienen como unas pequeñas especificaciones generales de la tecnología de los fans, que de hecho supuestamente tiene mucha menos fricción y tiene un seaspas y entonces eso genera un flujo de aire mucho más importante. Bueno vamos a mirar acá lo de la caja y esperemos no dañarla, a mi me gusta conservar las cajas de las cosas que compro, conservarlas muy bien, no se sabe cuando uno vaya a reemplazarlas. Y la idea es entregarla en perfectas condiciones. Bueno entonces vamos aquí a sacar todo el paquete, esto es lo que trae, a ver, ahí está la caja, para los que les gusten las cajas, como a mi, vamos a ver aquí que hay, debería haber algo más. Sí, aquí creo que hay algo pegado arriba, ok, sí, aquí está. Y aquí está la caja, muy bonita y fuera acá. Bueno, acá esto es el póster de Edgar, el Art of Game, claro que sí, y pues, no sé, quizá le encuentre un buen lugar, sería muy buena idea enmarcarlo primero antes de colocarlo, pero lo miramos porque es bastante grande, entonces vamos a ponerlo de este lado. Acá vienen, pues los adaptadores, los que van a la parte de alimentación de la tarjeta, que son dos 6 pines, que van de Molex a dos 6 pines, pero bueno, no creo que los necesite, mi fuente viene ya con esos adaptadores. Sí, con esos, sí, con esos, con esos, con esos dos adaptadores a 6 pines. Esto acá es como la guía rápida de inicio y instrucciones y cuestiones de cuido y esas cosas. Acá tenemos el sí de las utilidades. Por ahí, pues me hablaron de un software llamado Precision. Esto es como una plaquetica que se coloca muy bonita de metal. Bueno, también ahí va. Esperemos que este Precision que me hablaron pues vaya bien. Bueno, acá hay como un anuncio que te hacen de que no te asustes si los ventiladores no están girando, porque de hecho la tecnología CX se trata de que los ventiladores no giren hasta que, pues el mismo computador le exija a los ventiladores que giren, por ejemplo, que alcance una temperatura. Ya cuando estás jugando, pues lógicamente algo de, algo robusto, pues si van a girar. Esto acá es la tecnología que le había comentado de los fans, de menos fricción y las once aspas y todo esto. Esto acá es como una promoción o algo de fuentes de poder o algo así. Bueno, sí, como promocionando las fuentes de poder de algo. Acá estos son como un par de stickers o un par de calcomanías, que imagino que después la velocidad de reloj que trae la tarjeta, que es bastante alta. De hecho, tiene un boosting hasta 1370, algo así. Esto acá es una guía rápida también de instalación, como colocarlas. Esto acá viene el adaptador de DBI a VGA. De hecho, yo tampoco creo que lo uso. Yo tengo ya mi adaptadora de display por HDMI. Y pues vamos a lo que más nos interesa. Vamos a tratar de sacar esto con cuidado. Bueno, esta es la tarjeta. Espero que la puedan estar apreciando bien. Es una tarjeta bastante linda. El color me gusta bastante. Se ve pues de un material bastante bueno. Bastante, bastante, se ve como bastante resistente. Aquí pueden observar la tarjeta. La tarjeta es de un tamaño, pues para ser una 970 es de un tamaño bastante bueno. De hecho, es una de las ventajas que tiene esta tarjeta, que no es larga. O sea, no necesitas tampoco tener un super case para poder poner este tipo de tarjeta, sino un case normal. Creo que podría entrar una tarjeta de esta. Pues son 4 GB de memoria que tiene. DDR5. Entonces, ahí están también los ventiladores. Tenemos pues el pipes. Tenemos pues el pipe de calor acá, que es lo que disipa el calor del disipador principal, de las redillas principales. Y de este lado tenemos los puertos que serían 2 DBI. Tenemos un puerto DisplayPort, que es el que normalmente uso. Y un HDMI. Pues como yo tengo dos monitores, como ven, pues generalmente utilizo estos dos puertos para poder hacer el surround con los dos monitores. Entonces, la tarjeta es bastante linda. Ya quiero colocarla en serio. Quiero mirar cómo queda. Y ahí están las dos entradas de alimentación. Ahí está lo de la marca, de TX. Espero que la estén apreciando. Espero que la estén viendo. El tamaño es espectacular. Porque pues, uno pensaría que la tarjeta puede ser más grande, pero no. La verdad es que el tamaño me parece perfecto. Prácticamente el tamaño de las tarjetas que tengo actualmente. Esta es la de TX970. Tecnología, arquitectura Maxwell. Que pues, ya es una arquitectura del segundo piso. Y pues también maneja las resoluciones 4K. Entonces también pues, es muy interesante. Ya pues, voy a mostrarles cómo está mi sistema actualmente. Para que ustedes vean qué es lo que tengo. Y pues lógicamente, qué es lo que vamos a hacer. Bueno, este es mi sistema actualmente. Lo que tengo son dos tarjetas en SLI 2 GTX 660. Una MSI y una GB. Pues la fuente es 750. Tengo un... Esto es un frío. Un disipador de calor Thermaltake. Que es el que utilizo para el procesador AMD 8350. Que estoy usando actualmente también. Y ahí están los 16 GB de memoria RAM. Una Gisky la 2400 MHz. Esperamos que pues... Hacer el cambio. La verdad es que pues... Sí, sí, sí lo vale. Entonces vamos a ver por ello. Bueno amigos, así quedó pues... El sistema montado pues con la tarjeta GTX 970. Miren el tamaño que es prácticamente igual a la que las tenía. Ahí está mi zombie. Que de hecho me lo regalaron con la tarjeta. Ahí cuidando para que nadie se vaya a robar la tarjeta. Ese es un zombie de Walking Dead. Y pues espero que les haya gustado este unboxing con esta pequeña prueba. Y pues espero que les haya gustado. Recuerden darle like. Recuerden pues también suscribirse. Y pues espero que... Pues sigan viendo la serie de los juegos que estoy jugando. Ahora con esta tarjeta pues lógicamente se va a jugar todo mucho mejor. Así que les hablo el Josh. Recuerden que hasta una próxima ocasión. Y nos vemos. Chau. 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 Chau.